... Con objeto de que podamos, no solamente asistir directamente a los nacionales venezolanos, sino también para fortalecer los servicios públicos que los estados invitamos a estos parqueos enormes. Salud, señor Herrera y Federico. Buenas tardes, embajadores. Por favor, la preocupación también es decir que en esta resolución es entonado en cuenta el tema de la seguridad, porque la crítica general o la apreciación de los diferentes países es que muchas veces en estos trucos migratorios se integran personas, incluso se infiltran delincuentes que podrían afectar el tema de seguridad en los diferentes países donde estas personas migran. Se trató en estas resoluciones el tema de cómo hacer un control, cómo asegurar de que los migrantes en verdad sean asistidos y no se contaminen con personas que de pronto quieren o van con otros fines a los diferentes países vendidos entre estos dos migratorios. Bueno, la verdad es que nosotros en todos los países, y yo lo voy a referir específicamente al caso del Ecuador, lo que intentamos es conciliar las dos visiones que existen en este tema, la una que tiene una tendencia a lo que es la protección de derechos, y la otra que tiene una tendencia hacia lo que es seguridad. Evidentemente, nuestra constitución y nuestra ley de movilidad humana son básicamente garantistas de derechos. De tal manera que esa es una de las grandes preocupaciones que existen en el caso del gobierno del Ecuador, encontrar los puntos de convergencia entre lo que es la protección de derechos humanos y lo que es la seguridad. Así que sí, nosotros hemos tratado de que la declaración también refleje ese equilibrio, que es lo fundamental para continuar trabajando de una manera aceptada en la recepción de flujos de ciudadanos venezolanos en el Ecuador. Pienso que eso es también lo que está ocurriendo en los otros países. Entonces, si ustedes tienen algún interés específico de conocer algo sobre algunos de los países en los que tienen competencia, las personas que están acá en esta mesa, pues de todos se pueden pedir un mayor detalle. Pero yo diría que eso es el definitivo de lo que estamos haciendo todos. A ver. Gracias. A ver. Gracias. Gracias. Sí, licenciado, muchas gracias por ver esta oportunidad. Dentro de los momentos que ustedes han planteado, se habla en algún momento de una emergencia regional, y una emergencia de seguridad regional se llega a abarcar este punto. Y en caso de que esto sea así, esto será elevado a la reunión que se realizará en la Organización de Estados Americanos desde estas próximas horas con esta información que ustedes la van a llevar a la otra parte de esta cita. Bueno, hay que separar un poco las cosas. Esta es básicamente una reunión técnica. Entonces hemos tratado de que el contenido de la declaración refleje justamente ese trabajo técnico que hemos realizado a nivel de delegaciones. Yo tengo entendido que la reunión de mañana en la OEA tendrá otro matiz. Probablemente será una reunión con carácter político. Y entonces, si bien es cierto que en la OEA puede haber otro tipo de conclusión, resulta importante señalar que los insumos que se han generado en esta reunión internacional van a ser también de mucha importancia para la reunión que se va a celebrar en la OEA. Y para las siguientes reuniones que se van a realizar en los foros, me parece que el 26 y 27 de septiembre tienen que convocarse también a la Conferencia Sudamericana de Migraciones. O sea, ahí está convocada realmente una reunión en Santiago de Chile, donde todos aspiramos a que también se trate este tema. En cuanto a lo que es emergencia regional, en este momento nosotros hemos dado ya algunos pasos de coordinación que son muy importantes, de articulación entre los gobiernos de los países de la región. Hay algunos países que estamos más directamente afectados que otros por el flujo regional y mensual, de ciudadanos y mensuales. Pero en cuanto a, digamos, declarar una especie de emergencia regional, eso no lo hemos considerado en este momento. Vamos a seguir trabajando, como yo decía anteriormente, va a haber una reunión de seguimiento que se realizaría probablemente en la segunda semana de noviembre de este año justamente para evaluar cómo va desarrollándose esta problemática y ver qué otras acciones podemos nosotros articular. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo creo que lo más práctico en realidad es que usted tenga una copia del acuerdo, le vamos a entregar una copia del acuerdo, eso es lo fundamental, son como 16 puntos, todos ellos son importantes, a ver, déjenme ver exactamente, tenemos acá 18 puntos, 18 puntos, todos ellos importantes, entonces yo creo que si le refiero a alguno en particular, probablemente estaría restando la importancia a otro. Yo creo que esto es un documento bastante exitoso, bien realizado, que está abarcando además los principales temas relacionados con la preocupación que tienen nuestros estados y nuestros gobiernos en relación a esta problemática. De tal forma que es un documento no para el análisis de este momento, sino para el análisis posterior. De aquí en adelante tenemos que ir viendo realmente qué es todo lo que se está cumpliendo, porque estamos hablando de temas tan importantes como el que ya se mencionó, por ejemplo, relacionado a los grupos más vulnerables, niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas de tercera edad, al tema de la seguridad, al asunto de documentos, al tema de control, de control fronterizo, de regularización migratoria de validez de los pasaportes que inclusive están vencidos. Entonces, son infinidad de temas que están contenidos y reflejados en este documento. Yo les voy a pedir a ustedes que lo lean con detenimiento y vamos a seguir analizándolo en los siguientes días. En cuanto al tema de la seguridad que usted mencionaba, yo le voy a dar la palabra acá a mi colega de Chile, que también tiene una reflexión de interesantes que hacer sobre ese punto. Muchas gracias. No, para nosotros este es un documento importante porque la gran margen de acción que tiene cada país establece instancia de coordinación en protección de los dos grupos que están infectados. Aquí tenemos que ser claros, nosotros hemos sido claros. Venezuela también es una crisis institucional que ha ocasionado que nosotros vivamos una crisis migratoria y que provoca que los 2,5 millones de venezolanos que se están desplazando vivan una crisis humanitaria. Esos son los conceptos en los cuales nos hemos movido. En el caso del gobierno de Chile, nosotros adoptamos como política hace bastante tiempo la visa de responsabilidad democrática, que es una manera ágil, segura y rápida para llegar a Chile, que tiene la ventaja de dar protección desde origen. Cada país ha establecido su propia manera de resolverlo. Creo que es muy importante lo que se logró respecto de los documentos vencidos. Los países vamos a trabajar con los documentos vencidos de los migrantes venezolanos para efectos migratorios. También es muy importante lo que se logró en materia de menores. Entonces, vamos a establecer un mecanismo de identificación que beneficie a los menores de manera que, porque están se jugando, que no son los certificados de nacimiento y ellos tienen un derecho a la identidad. También hemos establecido, lo cual me parece también muy relevante, la preocupación por nuestros nacionales que están viviendo en Venezuela. Ellos también tienen necesidad y vamos a colaborar conjuntamente para abrir algo. Y también hemos reconocido que hay países que están en primera línea, que están recibiendo el impacto en la migración y que requiere la colaboración de quienes estamos instalados más atrás y que estamos recibiendo el impacto menor. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirla a los ciudadanos venezolanos y decirles que estamos conjugados por ello, que les pedimos que pongan las decisiones con calma y con los tiempos en el caso de Chile, opten por la visa de responsabilidad democrática para lograr un tratado y una migración segura o de nada responsable. Y sobre todo, y aquí yo sigo las expresiones del canciller, del ministro Ampuero, que estuvo hace un día acá, para nosotros este es un tema relevante. Y también creemos que hay que proteger a la comunidad de la agogía y también creemos que hay que proteger a la comunidad de los ciudadanos y sobre todo no hay que dejar a los otros. Muchas gracias. Yo voy a organizar la audiencia. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias. Gracias. ¿De repente dentro del acuerdo han decidido o han previsto algún tipo de ayuda económica dentro de la región para que hay países que reciben el mayor número de ciudadanos venezolanos? Ustedes han dicho que hay países que donde acuden más que otros de los tres que están aquí. No sé si han previsto ese tema de una ayuda económica para que esos países puedan ayudar a estos más venezolanos. ¿Y cuándo sería también la próxima reunión a la que ustedes tienen hecho referencia? Porque habrá una segunda cumbre que esto sería sede. ¿Cuándo sería? Muchas gracias. Comienzo por el final. En fecha de terminarse el común acuerdo entre los países en la segunda semana de noviembre. Esa es la primera parte. La segunda parte sobre el tema de la ayuda económica para los países que son más directamente afectados. Cabe decir que sí, hay países como por ejemplo Colombia que establece que tiene un problema de lo que se denomina migración pendular, por ejemplo, y es uno de los países que más flujo de ciudadanos venezolanos está recibiendo. Pero Ecuador y Perú también porque se establece un corredor que resulta de afectación directa por este flujo inusual de ciudadanos venezolanos. Entonces, sí enconde la declaración un párrafo específico con relación a esa problemática para estos países, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, etcétera. También la declaración contempla otras cosas que son bien interesantes como la reactivación en temas como este que son vitales de organismos como la Comunidad Andina de Naciones y el de una manera eficaz y articulada. Gracias. Buenas tardes. En el punto 14 de la declaración, ustedes saben específicamente acerca de la idea de que Venezuela abra sus puertas a organismos internacionales, en este caso la Organización de Migraciones, así como la Agencia para Comunidades de Naciones Unidas. Hablando directamente a estas organizaciones de las Naciones Unidas, ¿de qué manera ustedes buscarían establecer esa ayuda humanitaria con Venezuela y cómo planear bajo esta declaración hacer procesos de ayuda desde las oficinas regionales que ya operan en Ecuador, en Colombia, en términos financieros? ¿Qué presupuesto usarían en Naciones Unidas o estas organizaciones tratando de destinar para lograr este objetivo que se ha declarado el día de hoy? Y definitivamente cómo manejará Venezuela para hacer esa ayuda que ya ofrece la Organización Internacional de las Migraciones y la Agencia para Revolución de Naciones Unidas? En esta pregunta yo creo que debemos contestarla acá todos los representantes de los países porque si bien es cierto existe un factor común que es la presencia de nuestras comunidades en Venezuela con un mayor o menor número de personas, es un tema que nos preocupa a todos y lógicamente preocupa a nuestros gobiernos. En el caso del Ecuador nosotros tenemos una importante comunidad desde el punto de vista numérico también, pero es una comunidad que no tiene mucho recursos, entonces requiere realmente de una asistencia especial de parte del Gobierno del Ecuador y por esa razón nosotros ya veníamos manteniendo conversaciones con el Gobierno de Venezuela, nosotros ya le habíamos planteado a Venezuela la necesidad de que nos ayude para paliar, digamos, un poco la situación de nuestros compatriotas que residen en ese país y especialmente de los casos de vulnerabilidad que nosotros hemos detectado. Hay personas que están enfermas que requieren de medicamentos de atención del personal profesional, estábamos, inclusive estamos planificando la mayoría de una misión médica del Ministerio de Salud de Venezuela para ver algunos de esos casos y ver qué otras cosas podríamos hacer. Hemos conversado también con algunas entidades que participan en misiones, digamos, en misiones sociales en Venezuela, entre otras, por ejemplo, cáritas para ver si también nos pueden ayudar a canalizar alguna de las ayudas que podríamos brindar ya en términos prácticos a la comunidad ecuatoriana en ese país. De hecho, lo que estamos haciendo es buscar alternativas, ser proactivos y tratar de hacer algo concreto con nuestra comunidad residente de Venezuela. A continuación, me gustaría también escuchar al embajador José Camante de Perú y al embajador de San Huesa, a la embajadora Paula Graciela de México, a ver qué opinas sobre este tema. Muchas gracias, señor viceversa. Sí, efectivamente, creo que es un sentir común en todas las relaciones, particularmente aquellas que tenemos unas comunidades nacionales significativas dentro del territorio venezolano. Los Estados estamos comprometidos a cooperar dentro del marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares para asistir a nuestros nacionales del territorio venezolano. Esta asistencia directa requiere, innecesariamente, no solamente del aporte de los Estados, sino de la cooperación internacional en algunos casos. Es por ello que la intención nuestra es que nuestras comunidades en Venezuela sientan que sus Estados de origen los tienen presentes y que le haremos todos los esfuerzos necesarios para asistirlos y protegernos como corresponde en nuestro territorio que no es el suyo. Bueno, en el caso de México, como ustedes saben, para nuestro país la protección de los nacionales en el exterior es un requisito y es una obligación y un principio de política exterior. Para nosotros es fundamental la protección de los nacionales. En el exterior, y específicamente en Venezuela, desde hace algún tiempo venimos trabajando en los transmecanismos, los trabajábamos con los transmecanismos que permitan en algún momento de la repatriación de los nacionales y sus familias en caso de extrema emergencia. Así es que en la habitación México puede decirles que no dejamos de trabajar en esta posibilidad de evacuarlos, si es necesario, si es necesario que hay una emergencia, que hay que no salga a bendición de ellos. Y por supuesto, basado en la Comisión de Bienes de Educaciones Naturales, donde todos los países nos hemos de alguna manera obligado a ejercer ese tipo de protección. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En el caso nuestro, primero yo quiero ir reconociendo la autoría del departamento que aborda un elemento fundamental, una iniciativa de la República de Ecuador que fue apropiado por todos. En un tiempo Venezuela fue el lugar de emigración de muchos, de nuestros compatriotas, de todo americano. Eso genera un deber de gratitud, que lo estamos cumpliendo, recibiendo a los venezolanos. Pero también tenemos un deber hacia nuestros hermanos que están en Venezuela. En el caso chileno, nosotros estamos ejecutando un programa de revaloración de los casos más necesitados y lo vamos a seguir haciendo. Pero también estamos convencidos por la geografía que es necesario, primero, que entre nosotros aún es un esfuerzo. Es necesario que nosotros compartamos la carga. Cuando vaya algún avión chileno, cuando vaya algún barco chileno o algo de Chile a buscar a los barriotas, es lógico que tengamos lugares para nuestros amigos, hermanos de Uruguay, de Argentina, de Uruguay, y acercarnos de esa manera. Ese es el primer sentido de esta posición, que es una novedad para nosotros, es importante. Aquí estamos todos juntos, o salimos juntos de esta crisis, que es la crisis más importante que ha tenido en la región, o no va a salir nadie indierne de ella. Y lo mismo se refiere a la participación de los organismos internacionales. Necesitamos el apoyo de la URI, necesitamos el apoyo de la URI, necesitamos el apoyo de la URI, vamos a necesitar el apoyo de otros países. En consecuencia, este es un mecanismo de trabajo entre los Estados, para proteger a nuestros nacionales, y también para apoyar. Y yo quisiera resaltar el uso de la construcción comunitaria. No estamos hablando solo de los nacionales, estamos hablando de la comunidad. En el caso chileno, estamos hablando de familias indígenas, de chilenos o chilenas que se casaron con Venezuela o Venezuela, y todos ellos tienen que migrar hacia su país de origen. En ese sentido, este mecanismo de protección constituye para nosotros uno de los grandes elementos de la declaración de URI. Gracias. Finalmente, la última pregunta, Daniela Brink, de la Agencia de Pérez. Muy buenas, buenas tardes. Quería confirmar, si nos pueden comentar, cuál es el estómico de la violación de URI, y si efectivamente se ha retirado de su interacción del grupo y no ha participado en el debate, y por tanto, no ha firmado el documento. Hemos entendido que ha habido dos puntos de la declaración que han sido conflictivos, que no nos ha llegado a consenso a un año y casi de principio, y quería saber sobre el tema que nos comentaba el representante chileno, que figura la declaración en el punto 6 sobre trabajar con los documentos vencidos. Si todos los países se comprometen a efectivamente llevar a la práctica esta medida, teniendo en cuenta que para muchas veces sacar un documento o poder valer la cosa, necesito una costilla, y la costilla muchas veces no es posible obtenerla de la delegación fuera. ¿Cómo van a trabajar con este tema? Muchas gracias. Sobre el tema de Bolivia. La delegación de Bolivia participó íntegramente durante los dos días de la reunión. Estuvo hasta el final y nosotros, lógicamente, tratamos de que ellos tengan una participación activa. Lógico, intentamos igualmente meterles en la dinámica de la aprobación de la declaración, pero desgraciadamente ellos están en este momento siguiendo un lineamiento del gobierno boliviano, o sea, la delegación boliviana, sería un lineamiento, una instrucción concreta de su gobierno, en el sentido de que no podía acompañar la declaración. La presidencia intentó inclusive que Bolivia no acompañe los párrafos que le podrían resultar incómodos, pero sí el resto de la declaración, lo cual, sin embargo, no fue aceptado. Nosotros respetamos, evidentemente, la posición boliviana. Le hemos manifestado a Bolivia que al margen de esta situación vamos a seguir trabajando con ellos. Ellos van a asumir dentro de pocos días la presidencia de la Conferencia Sudamericana de Migraciones, y por esa razón nosotros creemos que debemos reforzar, reforzar, si se quiere, el diablo también con Bolivia, para efecto de que los temas que son claros que el Glubián de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. ¡Gracias!